¡Suscríbete! 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 Las ujañas porque es puro, las ujañas porque es puro Las ujañas porque es puro Y dice Y dice Domenicano Malditos pescao, no te bogo Cuando te montes te encomo Tú eres un camu pero homo Y si bebe te agarras te encomo Maldito pecao no te encomo Cuando te montes te encomo Tú eres un camu pero Y si bebe te agarras te encomo Se fueron las mujeres porque por allí anda bebe ¿Qué es lo que pasa que todo el mundo se va? Se fueron las mujeres porque por allí anda bebe ¿Qué es lo que pasa que todo el mundo se va? Se fueron las mujeres porque por allí anda bebe ¿Qué es lo que pasa que todo el mundo se va? Se fueron las mujeres porque fueron las mujeres porque Y vice Maldito pecao no te pongo Cuando te montes te pongo Tú eres un camu pero Y si pepe te agarras te pongo Maldito pecao no te pongo Cuando te montes te pongo Tú eres un camu pero Y si pepe te agarras te pongo